Y se acerca el Día del Niño, amigos televidentes, y la Asamblea estableció el Día de la Niñez Ecuatoriana para este primero de junio. Según la propuesta aprobada por el Pleno, la idea es que más allá de celebrar a los niños y niñas, la sociedad debe evaluar los avances en la protección de los derechos de este grupo vulnerable. Esta vez los que jugaron en la Asamblea fueron los niños y las niñas. Había futbolín, juegos de conocimientos, caritas pintadas y hasta el chance de saltar monja viuda, soltera, casada o divorciada con la propia presidenta. Pues este martes el legislativo se propuso y en efecto lo consiguió con los votos de país, cambiar el Día del Niño por el Día de la Niñez. No es solo un tema semántico, es un tema de un contenido trascendental porque permite entender que la prioridad y la garantía de los derechos no es un tema clientelar. En especial por aquellos niños que, pese a haber sufrido el golpe del terremoto, no han perdido la sonrisa, ni las ganas de jugar, ni las ganas de estudiar. Pero no reniegan de la celebración, sino que quieren añadirle la evaluación y el análisis de lo actuado en favor de los niños. Para mejorar no solamente la posibilidad de mejorar una normativa, sino mejorar la aplicación de las políticas públicas. Y citan al 97% de los niños que ya asisten a la educación básica y el incremento exponencial en 10 veces de la matrícula en la educación inicial. El país fue declarado un país libre de trabajo infantil en basurales, en camales y también en empresas privadas. Ustedes recordarán que era una costumbre de que en algunas haciendas bananeras existía el trabajo infantil. Queda resuelto así por los integrantes de la Asamblea Nacional. Este primero de junio ya no será el Día del Niño, sino el Día de la Niñez y el cumplimiento de sus derechos. Daniel Montalvo, Gama Noticias.